Muy buenas tardes amigos de su canal, Jacobo de Lezama. En esta ocasión quiero presentarte una super fragancia. Y en todo el sentido de la palabra, es Prada Lom. Prada Lom, una frescura cítrica, mentolada, con ese iris que a muchos les agrada, pero que aquí está de una manera trabajada, de una manera elegante a más no poder. Súper versátil, una manera confiable de llevar tu día con una forma pulcra, por así de llamarlo, porque es una manera astringente esto. Refleja limpieza, esa frescura varonil que tanto a las mujeres les encanta. Entonces, esta fragancia en lo particular a mí me sirve muy bien. Siete horas como rendimiento, pero en la ropa queda más. Y aunque pienses que ya no huele a nada, esta sigue irradiando. La de más personas la sigue notando. Las mujeres, en verdad, tienen una gran... Cuando lo huelen, aquí no es muy conocido, pero cuando lo huelen, es una manera de decir, wow, lo noto y al momento de que lo preguntan qué es lo que traigo puesto, se nota ese sex appeal que desprende la fragancia por las preguntas que da. Me quedo con ustedes. No quiero hacer mucho hincapié sobre ella porque viene a la reseña. Esta la presento solamente como fragancia del día y como una excelente recomendación para primavera, verano e incluso cualquier época del año. Es unitemporal, unitemporal. O sea, cualquier tiempo del año puedes bien utilizarla. Bien utilizada esta fragancia llega a ser una matona de matonas. En verdad, es un perfumonón, perfumazo. Hermanos, te invito a que te suscribas. Yo sé que muchos de los que ven estos videos no están suscritos. Entonces, te invito a que te suscribas para que haya más contenido. Si te agrada, dale like, comparte en los grupos. Y vete a Olimpo Perfumístico, que ahí es donde estoy constantemente. Así que no dudes en preguntarme cualquier cosa. Jacobo y desearme aquí a la orden, como siempre, hablando lo que más nos gusta.